Sí, hola, buenos días a todos, gracias por asistir. Yo soy, mi nombre es Miguel Ángel Gómez, pertenezco al Departamento Técnico de Fuji España y hoy, tal como ha comentado Sergio, vamos a hablar un poquito sobre las herramientas que tiene nuestro variador, el LM2A, para trabajar en lazo cerrado, tanto para motor de imágenes permanentes como para motor de inducción. Hablaremos sobre el perfil de velocidad y lo que son las ganancias, cómo influyen las ganancias de velocidad en el ajuste, hablaremos sobre el control del rollback, el rollback es el movimiento inicial que se realiza en el variador, cómo compensarlo, hablaremos de la función del backlash, es una función que, tal como ha dicho Sergio, es una función nueva que incorpora el LM2A y nos ayudará a ganar más confort porque reducimos, acústicamente se nota y se nota también a nivel de sensaciones en cabina como la cosa es un pelín más suave. Hablaremos de cómo el variador discrimina y cómo trabaja con diferentes modos de velocidad y dónde afectan las ganancias a alta velocidad, a baja velocidad. Veremos algún ajuste de alguna instalación y al final haremos un pequeño resumen con los parámetros más importantes. Lo dicho, al final de la sesión, que durará más o menos unos 30 minutos aproximadamente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que cualquier cosa lo comentaremos al final. Bueno, pues simplemente, supongo que alguno de vosotros ya lo conoceréis, nuestro variador que tenemos para elevación es el LM2A, es este que veis aquí en la imagen. El LM2 viene predecido por el LM1, variador que estuvo cerca en el mercado cerca de 10 años y ahora ya actualmente lo está sustituyendo el LM2, es un variador exclusivo para trabajar en elevación, incorpora gran parte de las funciones que puedas utilizar todas, que puedas necesitar en un ascensor. Y aquí vamos a centrarnos en cómo el variador trabaja cuando trabaja en lazo cerrado. Entonces, básicamente, hay como tres zonas que ahora hablaremos y tenemos la zona de arranque, que es el de starting, que vemos aquí abajo, tenemos la zona de viaje y tenemos la zona de paro. Veremos cómo el variador discrimina en función del momento en el que se encuentre y utiliza unas ganancias o utiliza otras ganancias. En esta gráfica, en este dibujo, lo que podéis ver es el perfil de velocidad y cómo lo discrimina el variador a la hora de trabajar. El variador realmente divide las ganancias de velocidad, lo divide en tres grandes zonas. Primero lo divide en las ganancias a velocidad cero, lo que nosotros llamamos el control de rollback, que es esta zona inicial en la que tú le das orden de marcha al variador, habilitas el variador, tienes la señal de enable y le das orden de marcha, forward o reverse, el variador stand rule. Aquí, para simplificarlo, se han quitado la selección de velocidades, pero simplemente en el momento que el variador está habilitado y tiene orden de marcha, el variador lo que realiza es lo que se llama un control a velocidad cero. Y para ajustar el confort durante el control a velocidad cero, pues tenemos unas ganancias en concreto. En el momento en que el variador arranca y empieza a hacer el perfil de velocidad y empieza a acelerar, pues esta primera zona que estamos viendo aquí es lo que nosotros llamamos las ganancias de baja velocidad. A partir de la baja velocidad, el variador tiene también ganancias de alta velocidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que en función de donde nosotros tengamos unas pequeñas vibraciones o donde queramos ajustar un pelín más el confort, nosotros tenemos tres tipos de ganancias distintas. ¿Cómo discrimina el variador qué es alta velocidad y qué es baja velocidad? A través de los parámetros L41 y el L40. Toda velocidad que esté por debajo de L40 se considera baja velocidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que en baja velocidad, yo utilizo las ganancias de baja velocidad pues para hacer el ajuste aquí, sobre todo a velocidad lenta, que es uno de los puntos donde se requiere más confort. También que la baja velocidad me quede, por decirlo así, dentro de la velocidad de inspección porque así yo juego con ese juego de ganancias. Y el L41 pues para la alta velocidad y la alta velocidad que es velocidad nominal. Por lo tanto, lo he dicho, tenemos tres juegos. Tenemos el juego de ganancias a velocidad cero, el juego de ganancias a velocidad... velocidad baja y el juego de ganancias a velocidad alta. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de ajuste, tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción. Lo he dicho, el variador no sabe lo que es alta velocidad y lo que es baja velocidad, solo lo tenemos que decir nosotros. Entonces, si nosotros tenemos nuestra velocidad y nosotros tenemos nuestra velocidad de inspección, perdóname, la velocidad lenta, la de nivelación, la tenemos en 6 RPM, pues lo lógico sería que de 10 RPM hacia abajo, que sería este punto de aquí, trabajáramos con las ganancias de baja velocidad. Y a partir de 15 RPM hacia arriba, trabajáramos con las ganancias de alta velocidad. Si esto lo trasladamos a un motor de inducción, enlazo cerrado, generalmente los motores de inducción son de 4 polos, son 1500 RPM, pues lo he dicho, la velocidad lenta se acostumbra a ajustar más o menos a unos 5 Hz. ¿Y cuál es la idea? Pues de 10 Hz hacia abajo, trabajo con baja velocidad, y de 15 Hz hacia arriba, trabajo con ganancias de alta velocidad. Lo he dicho, esto simplemente, el L40 y el L41, es una manera de discriminar con qué ganancias vamos a trabajar en cada momento. Empezamos por, primero de todos, el ajuste del control a velocidad cero, o la función de rollback, la función de rollback es lo que se llama, lo que conocemos como cuando se descuelga la cabina. Durante, en el momento que nosotros le damos orden de marcha al variador, el variador está habilitado, lo primero que él hace es meter contactores, ahora como tenemos ya función sin contactores, pero da lo mismo. Ese sería el ejemplo clásico, por decirlo así. Lo primero que haría el variador sería meter contactores, empieza a circular corriente entre variador y motor, el variador empieza a controlar el motor, y automáticamente abre freno. En el momento en que el variador abre freno, el objetivo de ese momento es que el variador tiene que ser capaz de controlar esa cabina que está suspendida, o sea, no hay ningún elemento mecánico que la esté frenando. Entonces, durante esos momentos iniciales en que el freno ha acabado de abrirse, el variador tiene que reaccionar lo más rápido posible para controlar que esa cabina no se mueva. Pues en función de dónde tenga la carga, pues la cabina querrá subir o querrá bajar, ¿no? Si nosotros esa corrección que de esos momentos iniciales la hacemos muy blanda, ¿no? Es lo que habitualmente se llama como que es el rollback, es el descolgamiento. Nosotros notamos que en el momento en que se abre el freno, pues la cabina se descuelga un poco, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para poder atacar a ese problema, para conseguir más confort, y que la sensación que cuando abramos freno que la cabina no se mueva, eso lo ajustamos con las funciones del control de rollback, que nosotros llamamos. Entonces, aquí intervienen varios parámetros. Vamos a hacer una pequeña explicación. El primer parámetro que empieza a trabajar es el parámetro F24. El parámetro F24, después lo veremos un poquito más a fondo, pero el F24 es el tiempo a velocidad cero. Yo en el momento en que le doy orden de marcha al variador, la maniobra le dice, ponte en run, sube o baja, forma los revés, y vete a la velocidad nominal, a 60 RPM, a 1.500 RPM, lo que fuera de lo mismo. La maniobra no le dice, estate un segundo parado y después arranca. La maniobra automáticamente lo que le dice es, orden de marcha y vete a nominal. Es el propio variador el que genera un retraso, antes de iniciar el propio movimiento, para conseguir que esa cabina no se mueva, y ese es el objetivo, que la cabina no se mueva, y cuando él inicie el perfil de velocidad, sea un movimiento suave. Entonces el primer parámetro es el parámetro F24, que es el tiempo a velocidad cero. Después lo veremos más adelante, pero ese parámetro más o menos se viene ajustando sobre un segundo, más o menos. Y más parámetros. El parámetro L65. El parámetro L65 es el parámetro que activa o desactiva el control a velocidad cero. Está separado del F24, pero da lo mismo. Estamos, F24 es el tiempo a velocidad cero, y L65 es el parámetro que activa o desactiva el control a velocidad cero. Ahora con el LM2, todos estos parámetros, no lo he dicho, pero todo esto es exactamente lo mismo para el LM1, porque venimos del LM1. En el LM2 tenemos una nueva funcionalidad, que es el L65 en 2, que lo que estamos haciendo, estamos habilitando la corrección del backlash, que lo veremos un pelín más adelante. Por lo tanto, el L65 deshabilitamos a cero, a uno lo estamos habilitando, y si lo ponemos en dos, estamos activando la función de backlash. Más parámetros. Parámetro L66. El L66 es el tiempo que va a durar la corrección de rollback. Me explico. Estos dos parámetros, F24 y L66, parece que hagan lo mismo, pero no. El parámetro que manda es el parámetro F24. Este va a ser el tiempo que va a estar el ascensor, o mejor dicho, el variador, aplicando el control a velocidad cero. Y el L66 es el tiempo máximo que duraría. Entonces, para simplificarlo, este parámetro L66, la idea es que lo pongáis en dos segundos y nos olvidamos de él, porque ese es el tiempo máximo que va a durar la corrección de rollback. Después, con el F24 podremos jugar. Podremos jugar entre cero segundos y dos segundos, para entendernos. Por lo tanto, el L66 es el tiempo que va a durar, pero lo dejamos en dos segundos. Es el tiempo y ya está, y nos olvidamos de este parámetro. El parámetro L68. Aquí entramos en lo que son las ganancias. Este L68 es la ganancia proporcional del lazo de velocidad. Un poquito más adelante veremos un ejemplo de ajuste. Básicamente, este parámetro lo que hace es dar una respuesta proporcional al error que tiene en el primer momento. L69. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, L68 se viene ajustando entre valores de, entre 1, por decirlo así, 1.0 y 2.5. Más o menos son valores habituales para motor PMSM. Para motor de imanes permanentes. Cuando hablamos de motor de inducción, lo veremos más adelante, las ganancias simplemente cambian. ¿Qué significa eso? Significa que las ganancias realmente son función del motor que nosotros controlamos. No es que las ganancias de velocidad L68 tenga que estar ajustado en dos para todos los motores. Hay motores que admiten ganancias de dos y hace años ajustábamos motores de imanes permanentes, los ajustábamos a seis y a ocho y funcionaban perfectamente y los motores actuales, las de imanes permanentes, las ganancias que admiten son menores. Es así. Tenemos un rango, unos valores más bajos, pero bueno. El parámetro L69. El parámetro 69 es el tiempo integral del lazo de velocidad. El tiempo integral, nosotros este parámetro siempre consideramos prácticamente dejarlo fijo, dejarlo entre 3 milisegundos y 5 milisegundos y este parámetro prácticamente nos olvidamos de él. Este parámetro lo que hace es una reacción en función de la integral del error que está viendo en ese momento el variador. Entonces, si ajustamos un valor muy grande, pues estamos dando, un valor muy grande es un valor alto, por decirlo, 100 milisegundos, 200, 300 milisegundos, estamos haciendo una respuesta lenta. Si ajustamos un valor de 3 milisegundos, que es lo que nosotros más o menos recomendamos, estamos haciendo una respuesta rápida. Eso significa que ante cualquier error en el seguimiento de velocidad, pues el valor reaccionará mucho más rápido. Eso es el parámetro L68 y el parámetro L69, ganancia proporcional y el tiempo integral del lazo de velocidad. Y después tenemos parámetros L73 y L74. El L73 y el L74 es el lazo de posición del variador. El lazo de posición es un lazo que también nos ayuda a conseguir confort durante el control a velocidad cero, y básicamente la ganancia proporcional del L73 la ajustamos en motor de imanes y esta ganancia suele estar ajustada en torno a 1 o más o menos. Y la derivada de posición prácticamente y el L74 es la derivada del control de posición. Esto prácticamente nunca se ajusta. Esto es así. Tenemos dos lazos, tenemos el lazo de velocidad y el lazo de posición porque al final lo que interesa es tener herramientas. Necesitamos tener herramientas porque hay instalaciones de muchos tipos y es cierto que con el lazo de velocidad vamos a arreglar esto es así el 98% de las instalaciones y hay un 2% de instalaciones que el lazo de posición nos va a ayudar. En instalaciones tenéis que pensar que esto al final también es función de la mecánica que os encontréis. No es lo mismo que os encontréis un chasis mochila que esté enganchado por decirlo así que os encontréis un tiro centrado con que vaya muy suelto que vaya muy ligero que no esté nada agarrado y por lo tanto es mucho más reactivo en el momento en que habrás freno. Entonces al final el L73 y el L74 se ajustan pero realmente la gran mayoría de instalaciones con el L68 y el L69 lo tenemos más o menos resuelto. El L75 este parámetro prácticamente no lo atacamos y el L76 lo hablaremos un poquito más adelante es la regulación del lazo de corriente para velocidad cero y esto os lo explicaré un pelín más adelante. Vale, pues aquí lo que tenéis más o menos es un ejemplo de típico de ajuste tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción, ¿no? Entonces, pues está claro L65 A1 porque lo que queremos es que el control de rollback esté activado. Si el control de rollback está desactivado el variador lo que va a utilizar van a ser las ganancias de bajas vueltas porque si os acordáis de esta gráfica el variador va a trabajar con L40 durante todo este tiempo él trabajaría con L40 con las ganancias de L40 pero durante el tiempo de corrección del L65 actúan estas ganancias. Por lo tanto, si L65 está cero pensad que trabajaremos con estas. ¿Por qué tenemos las ganancias a velocidad cero? Porque el control que nosotros necesitamos durante el control de rollback necesitamos un control mucho más rápido para evitar cualquier movimiento dentro de la cabina y el control que nosotros necesitamos cuando el ascensor ya está lanzado y va en velocidad nominal perdóname en velocidad lenta es un control mucho más suave y lo que nos interesa es eliminar pequeñas vibraciones o efectos yo-yos cosas por el estilo. Por eso tenemos discriminadas estas ganancias. Y aquí lo dicho el L66 pues siempre lo dejamos en 2.0 2 segundos y nos olvidamos de él. La ganancia proporcional del lazo de velocidad del L68 pues mira un valor habitual suele ser una ganancia de 2.0 pero esto es función de la máquina ya os lo digo puede ser 2.0 puede ser 1.5 puede ser 1.0 si nosotros bueno y acabo con esto el L69 lo ponemos en 3 milisegundos y nos olvidamos lo que es importante es remarcar que no bajéis de 3 milisegundos porque entonces estamos haciendo bueno nunca menos de 2 milisegundos como indica aquí pero si lo ponemos menor de 3 se convierte demasiado reactivo y a lo mejor lo que acaba sucediendo son una reacción demasiado rápida y a lo mejor nos provoca una pequeña oscilación. La ganancia del L73 es la ganancia proporcional del lazo de posición a 1.0 y nos olvidamos. La ganancia de la derivativa del lazo de posición pues a cero directamente nos olvidamos y el F24 y el F24 pues es un ajuste entre 0,5 y 2 segundos como indica aquí. Habitualmente yo esto lo suelo dejar 0,8 o un segundo. Pensad que el lazo la ganancia de control de rollback si no le damos tiempo a que el freno abra no vamos a ver ningún ajuste no vamos a ver ninguna reacción. Un consejo a la hora de ajustar fino el ascensor es que por ejemplo el F24 lo pongáis en 2 segundos. Entonces yo tengo 2 segundos para observar cómo trabajan las ganancias de velocidad. El E68, el E69, el E73. Que yo noto que el ascensor sigue descolgándose un poquito pues entonces cojo y aumento un poquito el E68. que veo que que a lo mejor tengo demasiada oscilación o pequeñas vibraciones muy rápidas que significaría una ganancia demasiado rápida una reacción demasiado rápida pues a lo mejor tocaría el E73 y lo bajaría un poquito. La idea es que con el F24 jugar pero después una vez que más o menos tengas el control de rollback sea aceptable pues simplemente lo vuelves a colocar en torno a un segundo y ya está. Para ganar las ganancias del motor de inducción si os fijáis pasamos de ganancia de 2 la proporcional pasamos a ganancias de 10 el tiempo integral generalmente cuando nosotros tenemos un motor de inducción aunque en el mercado existen la gran mayoría de motores de inducción que os vais a encontrar son motores de inducción con reductor entonces al tener un reductor ahí entre comillas pues la cosa se simplifica no es el ajuste no es tan crítico porque no tenemos esa reacción inmediata de la cabina o sea el eje del motor no se ve afectado directamente igual que cuando no tenemos reductor porque cualquier movimiento de cabina o cualquier movimiento de eje en un motor de imanes permanentes sin reductor pues eso se ve reflejado ¿no? en un motor de inducción como generalmente tenemos un reductor en medio pues esto nos ayuda esa es la realidad existen que lo sepáis y luego todos algunos los conoceréis ya que hay motores de inducción sin reductor pero vamos con estas ganancias también es más que más que suficiente aquí tenemos un pequeño paso a paso ¿no? de cómo sería el procedimiento ¿no? para ver si realmente consigo solucionar el tema del rollback ¿no? generalmente pues lo digo yo ajustaría el F24 en torno a 1,5 o 2 segundos que ya veréis que cuando le dais orden de marcha va a meter contactores va a abrir freno y el ascensor se va a estar quieto durante 2 segundos 2 segundos es mucho y eso ya lo cambiaré después yo lo que quiero es corregir el efecto del rollback y una vez que tenga por ejemplo el F24 en 2 segundos pues aumento o disminuyo el R68 a ver el resultado a ver si si lo mejoro si lo empeoro a ver que es lo que es lo que sucede el ajuste del L73 pues lo que pone aquí si si tengo unas ¿cuál es la idea? si las ganancias son blandas por decirlo así si tengo una regulación muy suave lo que yo voy a tener es un efecto vamos a decirlo así yo 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 voy a ver como la cabina se descuelga y después reacciona pero la cabina ya se ha descolgado si yo tengo una reacción si yo tengo unas ganancias muy agresivas unas ganancias fuertes lo que voy a ver es como tal como abre freno y el variador empieza a controlar el motor voy a tener un golpe quizás en cabina porque realmente yo voy a notar un golpe a la hora de magnetizar por decirlo así magnetizar no es la palabra a la hora de controlar el motor voy a notar que el motor está muy rígido incluso llegan a haber oscilaciones a velocidad cero eso sucede cuando las ganancias son muy altas por ejemplo si yo cogiera el L68 lo pusiera por ejemplo estoy hablando de motor de imanes permanentes si yo lo pongo en 5.0 pues a lo mejor noto que durante el control de velocidad cero el ascensor vibra o si yo cojo el L73 y en vez de 1.0 lo ajusto en 2.0 entonces al final siempre es un equilibrio yo necesito que haya un confort y que la cabina se mueva lo mínimo posible las ganancias después lo hablaremos si sobre todo el motor de inducción bueno es que es donde afecta el motor de imanes permanentes perdón afecta en el comportamiento del L05 entonces si ya estéis acostumbrados a trabajar con nuestros valladores sabréis que si yo aumento mucho las ganancias a velocidad cero o las ganancias de velocidad del perfil y tengo un L05 muy bajo hay veces que lo que sucede es que la máquina hace ruido yo escucho un ronquido en la máquina ese efecto lo solucionamos con el parámetro L05 L05 y el L76 ahora lo explicaré pues eso sería los dos efectos de ganancias altas os podéis encontrar con ronquidos en motor de imanes permanentes y os podéis encontrar con reacciones demasiado bruscas y vibraciones una vibración rápida dentro de cabina y el efecto contrario las ganancias bajas lo que os vais a encontrar va a ser efecto yo-yo se va a descolgar la cabina y se quedará quieta pero ya nos habremos movido unos centímetros vale el efecto de la compensación de backlash el efecto de backlash esto no son en todos los frenos pero lo que sucede es que cuando el variador mejor dicho cuando se les retira la orden de freno del contactor de freno y el freno se cierra mecánicamente el freno queda encallado por decirlo así con el eje del rotor del motor y dicho de otra manera el freno y el rotor quedan ahí encajados mecánicamente entonces hay una manera en el momento en que tú abres freno imaginaos que tenemos dos dientes que están unidos en el momento en que tú abres freno si tú abres freno y simplemente haces un movimiento horizontal y separas el disco de freno del rotor pues esos dientes que están en contacto pues chirrían un poquito hacen un poquito de ruido y también provocan un pequeño movimiento cuando lo liberan entonces imaginaos que es lo que hace el variador el variador lo que hace es cuando con el efecto de backlash lo que hace es hace un control de posición y el variador memoriza la posición en la que en la que cerró el freno y por decirlo así lo que hace es que mueve un poquito el eje del motor abre freno mueve un poquito el eje del motor para que esos dientes se desclaven y que cuando se abra el freno ese movimiento sea más limpio y eso lo hace el variador con el control de posición que integra entonces ahora entraremos en parámetros eso lo que consigues es que primero eliminas ese ruido cuando abre el freno y por lo tanto también al eliminar el ruido mecánico que es de la apertura de cuando se abren los dientes también mecánicamente al no haber ese rozamiento es como que la apertura del freno es más silenciosa y el arranque del motor es como más suave entonces eso no es para todos los frenos pero para algún tipo de freno sí que os va a ayudar entonces eso es ajustar el parámetro del 65 en 2 todo lo que hemos hablado anteriormente sigue activo porque eso sigue siendo el control a velocidad 0 que hasta ahora conocíamos la novedad es que con el 65 en 2 tenemos el control a velocidad 0 que teníamos hasta la fecha y tenemos el ajuste del backlash entonces el ajuste del backlash básicamente son el 65 tiene que estar en 2 eso está claro si no no va a funcionarnos nunca esto solamente es válido si tenemos ganancia de posición o sea la ganancia de posición el L73 tiene que ser diferente de 0 ya fijáis aquí ya decimos que la recomendación nuestra es que el L73 esté a un valor de 1 y solo es válido para instalaciones con motor perdón instalaciones con encoder absoluto nosotros necesitamos un encoder que nos dé la posición absoluta en la que se encuentra y de esa manera nosotros podemos ejecutar lo que se llama el control de posición la gran mayoría bueno la mayoría no el 99.9 motores de imágenes permanentes van todos con motor con encoder absoluto y el único parámetro nuevo que nos aparece es el parámetro L134 este parámetro L134 se debe ajustar entre 0.2 y 0.4 segundos y ya está simplemente nosotros con el poniéndole L65 en 2 asegurándonos que tenemos el L73 en 1.0 y que el L34 esté entre 0.2 y 0.4 ya hemos activado la corrección de backlash ya os digo eso se nota realmente es un es un punto de confort en el ascensor porque evitamos ese rozamiento cuando se abre el disco del freno contra el contra el rotor del motor control de velocidad en movimiento ganancias vale entonces hemos dicho que las ganancias el variador las discrimina en función de velocidades altas y velocidades bajas vale que son las velocidades altas las velocidades de altas es el parámetro L36 y el L37 ganancia proporcional del lazo de velocidad L36 y el L37 tiempo integral del lazo de velocidad hay que decir que el ajuste de ganancias en alta velocidad y en baja velocidad es menos crítico que el ajuste de control de rollback si os fijáis solo tenemos dos parámetros para ajustarlo y en el rollback teníamos cuatro eso es porque realmente los ajustes que necesitamos son menos son menores no tenemos tanta problemática en esos momentos entonces aquí tenemos un ejemplo tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción pues el L36 la ganancia proporcional habitualmente entre 2,5 2,1 y medio 1.0 más o menos esa suele ser la regulación para motor de imanes permanentes esta es función del motor o función de la instalación el tiempo integral el L37 en torno a 100 milisegundos y nos olvidamos de él y el L38 la ganancia proporcional del lazo de velocidad a baja velocidad pues eso también en torno a 2,5 2 1.5 1 no bajarlo de 1 si lo bajáis de 1.0 a lo mejor hay instalaciones que sí es lo dicho lo que podéis notar es efecto yo 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 tengo una regulación muy blanda muy suave y el L39 la ganancia el tiempo integral a bajas vueltas pues con 100 milisegundos es más que es más que suficiente para motor de imanes en lazo cerrado pues fijaros las ganancias están en 10 100 milisegundos el L37 el L38 en 10 en 10.0 y el L39 en 100 milisegundos esto es un set básico de ganancias tanto para motor de imanes como para motor de de inducción en lazo cerrado más ganancias este no os había hablado la ganancia del feed forward la ganancia del feed forward es otra herramienta que tenemos y esta ganancia afecta solamente en los codos por decirlo así los codos es cuando el bañador está acelerando y está y hace esta curva esta curva en ese que se llama para alcanzar la velocidad nominal esa curva interesa que sea lo más suave posible por decirlo así entonces con las ganancias de velocidad que hasta ahora sabíamos el L38 39 36 37 pues esas ganancias a lo mejor no son suficientes para justamente ese momento del perfil de velocidad entonces lo que tenemos es la ganancia del L42 es la ganancia feed forward que se llama entonces esa ganancia lo he dicho efecta en estos puntos justo cuando el bañador va a haber un cambio de rampa por decirlo así en las aceleraciones y en las deceleraciones cuál es el efecto sobre todo en la que notaréis más es esta de aquí es cuando pasamos de velocidad nominal a velocidad lenta este codo de aquí puede llegar a afectar en la ganancia en el confort y lo que notaréis es como que notáis un bajón y después el bañador recupera y sigue a velocidad lenta pues esto con la ganancia del L42 lo corregimos el L42 pues bueno aquí tenemos un ejemplo que se pone 0200 0300 0350 más o menos esos son los valores más o menos típicos para hacer la corrección de en los codos lo dicho es otra ganancia más para otro punto en concreto del perfil de velocidad al final la idea es obtener el mayor confort posible vale y ahora vamos a explicaros un poquito por encima porque son llevamos ya un rato 2036 las ganancias de velocidad perdón el lazo de corriente del variador esto es esto es necesario el ajuste para el motor de imanes permanentes para el motor de inducción no tiene no tiene efecto entonces el ajuste del lazo de velocidad es función de las características eléctricas perdóname el ajuste del lazo de corriente de parámetro el L05 y el L76 es función de las características eléctricas del motor entonces los motores de imanes permanentes tienen dos valores que es lo que se llama la LD y la LQ hay fabricantes que estos valores ya los integran dentro de la placa de motor y estos dos valores son dos parámetros más que indican el tipo de motor con el que estamos trabajando entonces el variador con estos dos valores nosotros podemos llegar a calcular lo que se llama la ganancia del lazo de corriente que es el parámetro L05 esto también es válido para el LM1 para el LIV1 la novedad es que en el LIV2 tenemos un autotuning que también calcula el L05 entonces el L05 nosotros lo podemos obtenerlo de dos maneras mediante esta formulita este cálculo que veis aquí en pantalla necesitamos saber la LD y la LQ del motor lo ha dicho los fabricantes generalmente lo suelen suministrar y necesitamos saber la tensión nominal del motor y la corriente nominal del motor y con este cálculo ajustamos el parámetro L05 ¿qué es lo que sucede? igual que sucede en el lazo de velocidad hay veces que el ajuste en el control a velocidad 0 necesitamos un ajuste distinto respecto al resto del viaje entonces por eso tenemos el parámetro L76 el L76 es el valor del lazo de corriente durante el control a velocidad 0 por lo tanto lo tenemos discriminado tenemos un lazo de corriente a velocidad 0 L76 y tenemos un lazo de corriente L05 para todo el resto del viaje si el L76 está ajustado en 0 el variador aplica L05 a todo al control de rollback y durante todo el viaje ¿cuál es el efecto que nosotros solemos ver con el L05? si tenemos un L05 bajo esto era más crítico con el LM1 con el M2 hemos ganado esta es la realidad si tenemos un L05 bajo y yo intento ajustarle unas ganancias 2 2.5 cosas así del lazo de velocidad lo que el efecto que solemos ver es que la máquina hace ruido escuchamos un ronquido muy fuerte en el motor y ese ronquido ya os digo puede ser durante el control a velocidad 0 o a lo mejor cuando llegamos a velocidad lenta cosas por el estilo ¿cuál sería la manera de trabajarlo? tenemos que primero ajustar el L05 ver si podemos hacer el cálculo ver si tenemos la información de ese motor y si no y bueno en el LM2 tenemos un autotuning esto ahora lo explicaré y la idea es que si yo ajusto el L05 como corresponde ese efecto ese ronquido desaparece en el motor y también hay veces que tengo que jugar un poquito a lo mejor el L05 a lo mejor hay que tocarlo y comentarlo para que ese ronquido acabe de desaparecer lo dicho L05 y L76 son las ganancias del lazo de corriente L05 para todo el viaje y L76 para el control a velocidad 0 y esto es función del tipo de máquina que nos encontramos perdonadme me lo he dejado pero que sepáis que el LM2 tiene el autotuning tiene un autotuning del L05 ahora os lo corrijo pero si no me equivoco es el parámetro P lo estoy diciendo de cabeza ahora mismo el parámetro P04 si no me equivoco lo ponemos en 3 y realizamos el autotuning del lazo de corriente esto si me he equivocado lo corregiremos más cosas ejemplo de ajuste real en instalación aquí lo que veis son unas las gráficas tomadas con nuestro software con el loader software este software es gratuito y hay un webinar también que se explica el funcionamiento y lo que vemos aquí es el perfil de velocidad de un ascensor entonces esto es dato directamente del encoder la velocidad que lee el variador a través del encoder vemos aquí como tenemos un pequeño golpe aquí durante el control a velocidad cero perdonadme vale vemos aquí el golpe ay perdonadme gracias Sergio Sergio me corrige y el parámetro que calcula el L05 es el parámetro P04 P04 el P04 a 4 ajustamos el variador calcula el lazo de corriente de ese variador antes he dicho P04 a 3 es un error es el P04 a 4 gracias Sergio seguimos con el perfil de velocidad el perfil de velocidad lo que vemos aquí es lo dicho aquí tenemos un pequeño golpe aquí lo veis este pequeño golpe es el control a velocidad cero vemos que cuando el variador arranca y llega a velocidad nominal pues tenemos aquí estas oscilaciones también vemos como en velocidad nominal pues tenemos todas estas vibraciones y también vemos que cuando llegamos a velocidad lenta realmente tenemos toda esta oscilación entonces hay que decirlo estos son datos tomados con el loader software al final lo que lo que importa realmente es el confort que vosotros sintáis en cabina esto es así la herramienta del loader software lo que te permite es ver esto gráficamente y poder atacar a problemas donde los haya entonces aquí que es lo que que es lo que hicimos esto es como acabó el perfil de velocidad después de realizar todos los ajustes fijaros aquí ya no hay ningún golpecito a velocidad cero eliminamos la sobre velocidad que había aquí sobre velocidad bueno ese pico de velocidad que había al llegar a nominal eliminamos también la corrección que había aquí cuando llegábamos a velocidad lenta y todo eso lo realizamos con las ganancias de velocidad y aquí es donde está más o menos todo explicado que es lo que había teníamos primero teníamos un L primer golpecito el control de rollback teníamos L68 teníamos A1 L69 en 0.1 y L73 en 0 esto es unas ganancias de velocidad suaves muy suaves ¿qué es lo que sucede? que la cabina se descuelga tú abres freno y el variador reacciona más lento con menos intensidad por decirlo así y por lo tanto la cabina se descuelga pues nada ajustamos la ganancia proporcional en 2 el tiempo integral en 3 milisegundos y le ajustamos el L73 el lazo de posición en 1 y corregimos este efecto para corregir el efecto este de sobrepico que tenemos aquí el L42 en esta instalación estaba en 0.2 y lo subimos a 0.35 lo dicho el L42 la ganancia del feedforward afecta en los codos cuando hay un cambio de aceleración realmente es aquí en este punto y también corrige este punto lo dicho de 0.2 a 0.3.5 es una ganancia proporcional y lo que consigues es a mayor valor mayor respuesta y después estas oscilaciones pues al final las oscilaciones ya os digo esto es un poco es todo un poco personal y las sensaciones que hay dentro de cabina pero fijaros que teníamos aquí un L36 y un L37 L36 en 70 milisegundos perdóname en 0.7 y un L37 de 50 milisegundos teníamos una respuesta por un lado muy lenta que es un 0.7 el L36 y por otro lado una respuesta rápida del L37 bueno nuestra experiencia nos dice que cuando si nosotros ajustamos es más sencillo ajustar el L37 los tiempos integrales en torno a 100 milisegundos y simplemente ajustamos la ganancia proporcional es más sencillo ese ajuste que no tocar el L37 y en las ganancias a bajas vueltas pues lo mismo tenía una ganancia del L39 sí que estaba bien ajustado y aquí el L38 estaba en 0.8 y teníamos unas pequeñas oscilaciones bueno aquí al final esto se quedó en 80 milisegundos pero bueno esto realmente se debe ver que en 100 milisegundos y ya está para dejar un set estándar esto es un poquito el cómo afecta las ganancias y dónde las tocamos y por qué las tocamos y para qué las tocamos vale vamos a hacer el resumen entonces aquí os tenemos una tabla con resumidas más o menos lo que sería unos ejemplos estándar de cómo se ajusta un motor de inducción y cómo se ajusta un motor de imanes permanentes si os fijáis la gran diferencia es que las ganancias proporcionales en motor de inducción están en torno en 2 L68 en 2 L36 en 2,5 L38 en 2,5 y las ganancias proporcionales en motor de inducción están en torno hacia 10 L68 en 10 L36 en 10 L38 en 10 los tiempos integrales los tiempos integrales pues mira el L69 en motor PM pues 3 milisegundos y en motor de inducción 10 milisegundos porque es más rápido recordad tiempos integrales cuanto más menor valor más rápido más reacción porque necesitamos más reacción porque no tenemos reductor es así de sencillo como tenemos una relación directa entre el eje del motor entre la polea del motor y la cabina cualquier movimiento lo detecta el encoder y entonces tenemos que reaccionar en un motor de inducción con encoder con reductor tenemos un reductor por el medio que nos camufla mucho ese efecto por lo tanto no necesitamos tiempos integrales tan bajos pero después si os fijáis el tiempo integral el L37 en altas velocidades 100 milisegundos en los dos casos y el L39 100 milisegundos en los dos casos la ganancia del feed forward pues sí los dos en 200 milisegundos 300 por ahí va más o menos el tema y el L05 el L05 aquí está en 1,5 para motor de imanes pero bueno para motor de inducción el L05 sí que es interesante o realizar el cálculo en el caso de que tengamos un LM1 o utilizar el P04A4 que es el autotuning del lazo de corriente y más o menos aquí tenéis todo un resumen de lo que serían las ganancias habituales y qué es lo que nosotros tocamos en el momento en que queremos ajustar finalmente un ascensor ya estamos obviando que todo el tema del pole tuning la puesta en marcha el motor ya está girando y hasta todo los consumos son correctos todo eso ya ya lo enviamos vale pues con eso más o menos vamos a dar por cerrada la presentación lo dicho si tenéis alguna duda ahora pasaremos al turno de preguntas y respuestas pero igualmente en el caso de que tengáis alguna duda por favor enviarnos las consultas a postventa arroba fujielectric guión medio europe.com o para las consultas comerciales o otras consultas el info.spain arroba fujielectric guión medio europe.com vale lo dicho con esto finalizamos lo que sería la presentación ahora vamos a iniciar el turno de preguntas y respuestas si tenéis cualquier duda por favor podéis escribirla en el en el chat e iremos respondiendo a medida que que vayáis que vayáis preguntando vale vale pregunta de Rubén hola para corregir en rollback que consecuencias puede tener poner un f23 igual a cero a ver el f23 para motor de es diferente depende del motor del tipo de motor que utilices el f23 es la velocidad mínima o la velocidad inicial que le va a aplicar el vayador en un motor de imanes lo habitual es que el f23 esté en cero porque yo quiero que ese motor esté parado o sea el f23 es velocidad tú puedes utilizar un f23 hay otra una función que se llama el soft start y esa función lo que se utiliza es para desenclavar chasis mochilas que se llama cuál es la idea la idea es iniciar el movimiento para desenclavar un poquito esa cabina y que cuando la cabina acelera nominal tú no tengas un golpe muy brusco porque esa cabina esté enclavada entonces eso eso se utiliza para ese tipo de instalaciones pero lo habitual es que f23 esté en cero durante el control a velocidad cero no se necesita la verdad es que para el motor de imanes tampoco para el motor de inducción tampoco es necesario porque el motor de inducción al trabajar en lazo cerrado ya no necesitamos tener una velocidad mínima de giro dicho de otra manera f23 tiene sentido solamente en lazo abierto en lazo cerrado no necesitamos debería estar siempre en cero vale podemos descargar esta presentación de algún sitio David diría diría que sí y si no enviarnos un email por favor yo os la enviaremos igualmente la idea es que esto se publique en youtube en nuestro canal vale Rubén que no te había visto perdóname si es de imanes la idea es que f23 a cero si es de imanes f23 a cero porque al final tú lo que estás diciendo el variador es que se mueva si yo lo que quiero si yo lo que quiero es que la cabina esté parada que esté quieta no 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 quiero velocidad f23 a cero vale pregunta de Iván ¿hay estipulado un valor de L05 para instalaciones no 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 ¿hay estipulado un valor de L05 para instalaciones de 1 a 1 o 2 a 1? la respuesta es no el valor del L05 es función de datos eléctricos del motor es de función de las inductancias de la LD de la LQ de la corriente y de la tensión nominal de ese motor estamos hablando de motor no estamos hablando de si es un 1 a 1 4 a 1 nada no 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 hay ningún valor estipulado lo dicho hay que calcular el L05 y si tenéis un motor de inducción perdóname un LM2 utilizad el el autotuning A4 P0 es importante es el P de Pamplona 0.4 a 4 no lo confundamos con el L03 a 4 vale pregunta de Rubén respecto al L05 es mejor calcularlo o mejor realizar el autotuning no realizar el autotuning al final el trabajo es verificar que el ascenso vaya bien lo que yo haría yo realizo autotuning P04 a 4 y veo y veo el valor que me ha calculado el variador si yo tengo datos de esa máquina si yo sé el valor de la LD y de la LQ yo realizo el cálculo y digo si lo que me ha dado el variador y el cálculo que yo tengo teórico más o menos me cuadran pues ya está bien el variador ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien si no tengo valor de LD o LQ pues entonces no tengo nada entonces me tengo que fiar del autotuning pero nuestra experiencia es que el autotuning lo suele clavar bastante bien el refuerzo de par F09 y corriente en vacío P06 pregunta de Salva hay que ajustarlos cuando tenemos problemas de par a bajas vueltas o en lazo cerrado estos parámetros no afectan vamos a ver el refuerzo de par el parámetro F09 ese parámetro no afecta en lazo cerrado porque eso está relacionado con el tipo de control en lazo abierto sin encoder estamos hablando de motor de inducción no estamos hablando de motor de imanes el parámetro F09 está relacionado con el tipo de control en lazo abierto eso es otro webinar que hicimos hace un tiempo el parámetro P06 sí porque el P06 es la corriente en vacío del motor entonces la corriente en vacío es un parámetro que te calcula también el autotuning del variador estamos hablando del motor de inducción no motor de imanes permanentes el motor de imanes permanentes esto no tiene efecto pero el motor de inducción en lazo cerrado sí porque el P06 es la corriente vamos a decirlo así mínima es la corriente de magnetizante que le envía el variador al motor entonces si tenemos un P06 muy bajo el P06 se suele ajustar entre un 40 y un 60 70% la nominal del motor si tenemos un P06 muy bajo no vamos a magnetizar bien ese motor y ya podemos pelearnos lo que queramos con las ganancias de velocidad que no vamos a tener un buen control del motor por lo tanto F09 no afecta P06 sí la recomendación es autotuning siempre hay que realizar el autotuning del motor pregunta de Rubén para ajustar las curvas en S utilizamos el L42 o los L19, 24, 25 y 26 vale L19, 24, 25 y 26 es el valor de la curva es como quiero yo que sea esa curva si quiero que sea más abierta por decirlo así o la quiero más cerrada L42 es la ganancia que aplica el variador para hacerte caso o sea el variador tú le has dicho yo quiero hacer una curva del L19 un 35% un valor más o menos estándar una curva a mitad por decirlo así ni muy abierta ni muy cerrada y el L42 es la herramienta que tiene para decir para hacer que eso se cumpla si el L42 está en cero pues no aplica ganancia de feed forward y entonces aunque tú le estés diciendo yo quiero esto es igual que las ganancias al final las ganancias es yo quiero que el variador vaya a 60 RPM y lo que estamos hablando es si voy a 59.8 ¿cómo reacciono? porque yo estoy leyendo la lectura del encoder ¿yo reacciono rápido o reacciono lento? si reacciono rápido significa que tengo unas ganancias rápidas unas ganancias reactivas si reacciono lento pues ¿qué es lo que pasa? yo voy a 59.8 .7 .6 .5 .4 pues bueno pues me relajo y después al final corrijo ¿no? porque tengo unas ganancias blandas pues ese es el efecto de las ganancias una cosa es lo que yo quiero en este caso sería la velocidad nominal ¿no? y otra cosa es cómo reacciona el variador o sea qué herramientas utiliza el variador para hacer lo que tú quieras entonces L19.24.25.26 es lo que tú quieres que haga el variador en esa curva una curva más grande o más pequeña y el L42 es cómo lo haces lo haces más rápido más lento cómo reacciona el variador para conseguir para conseguir ese punto vale pregunta de Romain teniendo el L65 en 2 ¿tenemos control de rollback activado más backlash? sí con L65 en 2 es válido todo lo que habíamos explicado del L68, L69 y todas estas cosas pero más a más tenemos el control de backlash tenemos las dos cosas es lo bueno es lo que teníamos ya de antes más el control de backlash vale pregunta de Juan Manuel ¿es posible que al calcular este parámetro del L05 en motores con las mismas características nos den valores distintos? sí sí al final la teoría dice que el fabricante utiliza siempre el mismo tipo de cable me refiero a la hora de bobinar el motor pero puede haber pequeñas distancias pequeñas diferencias también pensar que al final el variador hace el cálculo del valor bueno si lo hacemos con el autotuning el autotuning que hace el variador para calcular el valor del L05 lo hace a través de a través de los contactores o sea el variador lo que hace es aplica tensión al motor y en función de la corriente que circula entre variador y motor el variador calcula es lo que hace el autotuning en este caso del L05 entonces tenéis que pensar si no es lo mismo si yo tengo un cable de 15 metros por decirlo así pues ese cable al final tiene una resistencia y esa resistencia la está viendo el motor el variador perdonadme si yo el variador entre variador y motor hay contactores que eso también sucede con el cuando hacemos el pole tuning si esos contactores están fogueados porque esto ha sucedido y sucede si se genera cuando vosotros pensad que cuando se abre un contactor y se cierra siempre que se abre y se cierra con tensión o sea que está circulando corriente primero si al variador no le gusta todo lo tenemos claro y lo que acaba sucediendo es que entre los contactos del motor de los contactores se produce una carbonilla se genera una carbonilla y eso lo que acaba sucediendo es que esa carbonilla dificulta el contacto entre las chapas por decirlo así del propio contactor entonces si dicho del revés si tenemos unos contactores que están fogueados que tienen carbonilla en sus contactos y realizamos el el P04A4 pues nos puede distorsionar un poco el cálculo con esto lo que quiero decir es que al final el cálculo lo realiza con todos los elementos que hay en la instalación entonces sí es posible lo que no es lo que no sería normal es que te haya valores muy diferentes si son valores muy diferentes es que a lo mejor aquí hay algo más que se nos ha escapado pero tiene que darte valores similares que haya diferencias sí pero muy 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 diferentes no debería no debería pregunta de Iván si se producen ruidos eléctricos ¿qué parámetro? uy si se producen ruidos eléctricos esta pregunta es muy grande Iván estamos hablando si se produce ruido eléctrico un variador es una fuente de ruido eléctrico empecemos por ahí un variador es un cacharro que va muy bien nos permite tener confort en el ascensor nos permite muchas cosas pero el variador como tal es una fuente de ruido eléctrico entonces por eso todos los cables de motor para motor de imanes sobre todo están apantallados todos los encoders van con cable apantallado incluso con doble pantalla ¿por qué? porque un variador por definición es una fuente de ruido eléctrico entonces no es tan sencilla la respuesta porque no hay un parámetro mágico que digas el ruido eléctrico desaparece no lo que tenemos que hacer es fortalecer todo el hardware de la instalación los conectores a tierra que tengan la sección adecuada que el cable entre variador y motor esté conectado a tierra que el cable del encoder esté correctamente conectado a tierra todo con su sección es un poco la idea no hay parámetros para que el ruido eléctrico desaparece sí que es cierto de que el ruido eléctrico es función del parámetro F26 el parámetro F26 es la frecuencia de conmutación del variador entonces cuando digo que el variador es una fuente de ruido eléctrico es parte porque el F26 es uno de los parámetros que afectan al tipo de ruido que genera lo que pasa es que en el mundo del ascensor el parámetro F26 es un tema acústico se suele ajustar entre 12 y 16 kHz esa es la realidad en el mundo de la industria la frecuencia de conmutación se ajusta a valores inferiores en torno a 3 para que os hagáis una idea ¿por qué? porque en la industria no es tan problemático el ruido acústico en un ascensor sí en un ascensor en un variador que está colocado en el marco del rellano del ático si tú le colocas una frecuencia de conmutación de 3 kHz ya te aseguro que a los 5 minutos tienes al vecino al lado diciéndote que qué caño estás haciendo así te lo digo porque es un pitido continuo y con un F26 en torno a 16 kHz 15 14 16 acústicamente no lo oyes no lo oyes entonces ese es el único parámetro por decirlo así que podemos tocar a nivel de ruido eléctrico pregunta de Javier ¿qué se realizaría primero? ¿Poll tuning o autotuning? ¿en qué orden se realizaría? bueno a ver da lo mismo lo explico el poll tuning lo que te permite es bueno no sí ahora mismo no vamos a decirlo bien primero autotuning el autotuning lo que P04 en 4 en este caso nos permite ajustar el lazo de corriente del variador de manera automática por lo tanto eso ya lo tenemos hecho eso en el momento que el variador eche a andar y todo funcione ya sabemos que eso ya lo tenemos controlado y no nos tenemos podemos olvidar entre comillas el poll tuning es imprescindible a la hora de controlar un motor de imanes permanentes con encoder absoluto porque si no el variador no va a ser copaz de controlar ese motor y ese motor va a girar descontroladamente por lo tanto si el motor no gira da lo mismo el P04 en 4 pero vamos que si lo hacemos antes ya lo tenemos hecho ya lo tenemos resuelto y y el momento en que tengamos el fasado bien hecho y el variador ya controle correctamente el motor el movimiento ya será suave ya será fluido ya no tendremos tanto ruido vale pregunta de Romain si no tenemos ese golpe al abrir el freno ¿os aconsejas poner el 65 a 2? pues no probadlo si esto es así es que la corrección del backlash es función del tipo de freno que tengáis y de cómo están hechos por decirlo así los dientes que unen entre el el plato del freno y el eje del motor si tú ya no notas el nuestra experiencia es que se nota pero es lo que te digo nosotros no estamos todos los días en una instalación montando eso sí vosotros entonces habrá instalaciones que lo notes y habrá instalaciones que no no le va a hacer daño sinceramente con el L10 ¿qué se consigue? L10 pues mira para pues ahora te lo voy a decir porque ahora te lo quiero decir porque ahora si no me equivoco el L10 es el filtro de la consigna de velocidad si no me equivoco pero te lo tengo que decir bien te lo tengo que decir bien generalmente este parámetro no se suele tocar lo dejamos a valor por defecto no es el feedback me dice Sergio es el filtro de la velocidad del encor en algunas máquinas con el LM1 porque veíamos que nos permitía las máquinas por decirlo así nos hacían un ruido durante el control a velocidad cero y era difícil el ajuste y con el L10 lo que conseguíamos es un filtro de la velocidad que recibe el variador del encoder por lo tanto hace la respuesta un pelín más lenta por parte del variador porque estás filtrando esa señal y lo que conseguíamos era que nos permitía aumentar ganancias para conseguir un control de rollback o para conseguir un pelín más de confort durante el viaje pero eso lo llegamos a tocar durante algunas instalaciones con algunas máquinas con el LM1 la recomendación es dejarlo por defecto ahora no sé si por defecto viene en 20 milisegundos no os lo sé decir ahora mismo pero ese parámetro no lo toquéis no lo toquéis os voy a mirar en paralelo a cuánto viene por defecto ese valor un segundo por favor mira por defecto viene en 5 milisegundos por lo tanto ese parámetro yo recuerdo que lo llegamos a poner en 20 milisegundos para este tipo de máquinas sobre todo para algunas máquinas que nos encontramos pero pero ya no lo tocamos sinceramente por lo tanto las recomendaciones entre 5 y 20 milisegundos pero la recomendación es dejarlo en 5 olvidaros de ese parámetro porque la idea es simplificarlo no o sea con el LM2 ese problema no nos lo hemos encontrado vale no sé si bueno quedan todas contestadas todas las preguntas espero que ha quedado más o menos todo claro lo dicho anteriormente si tenéis alguna duda o lo que fuera nada simplemente si Sergio si quieres despide el de este si hola buenas a todos muchas gracias por asistir a nuestro webinar gracias Miguel Ángel y bueno ya se ha acabado el turno de preguntas y respuestas ya hemos prologado un poco más de la cuenta por hacer reentrar todas las cuestiones si tenéis alguna cuestión adicional ya sabéis que podéis dirigiros al correo electrónico tanto la presentación como el webinar estarán disponibles si queréis la presentación nos la podemos hacer llegar vía correo electrónico nos mandáis un correo os la enviamos y el webinar se os enviará en breve para poder para poder visualizar directamente en nuestro canal de YouTube de acuerdo así que si no hay ninguna otra cosa más de nuevo daros las gracias a todos y a todas por asistir a este webinar nos esperamos en el siguiente y bueno os deseamos también que os cuidéis mucho por los tiempos que corren y que podáis disfrutar de las vacaciones y de la familia muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!